La primera vez que hablé con Diego Buccieri Fue más o menos a finales del 2011 Le pasé el teléfono del local donde estaba trabajando Que era el local de mi viejo Él llamó ahí al rato, mi viejo corta y me contó Que Diego estaba manejando todo lo que era el programa de Nike CB Y que quería que sea parte Cuando finalmente vamos a buscar las primeras zapas Las que más había eran Janowski pero eran todas mil Así que con ese primer par que me dieron Recuerdo cortarles esa media caña para dejarla slow En ese momento me acuerdo que eran las zapas que más usaba Era un modelo que a todos nos gustaba Entonces coincidía con el gusto de cada uno ¡Suscríbete al canal! Cuando estamos grabando para el Roots teníamos ganas de grabar en un barrier Le hicimos las entradas y lo seguimos usando para diferentes videos A mí me encanta poder hacer un truco nuevo en un spot que ya le hicieron muchísimas Volver a los que ya teníamos y tratar de hacer algo nuevo Y eso es lo lindo Ahora la zapatilla se volvió más como toda una pieza La estructura de la suela la noto un poco más armada, más sólida Son un poquito más finitas, son más al pie O sea que copian bien la forma del pie de uno Y las elijo en el momento de andar porque reúne todo lo que a mí me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!